Lo que no puede pasar es que con casos tan graves, una vez más, de corrupción en Castilla y León que afectan al Partido Popular, el señor Mañueco siga en silencio como siempre. Porque el señor Mañueco, ante los problemas, los retos, las dificultades que tiene Castilla y León, está en silencio, pero también lo está ante los casos de corrupción que afectan al Partido Popular, que le afectan a él. Lo único que ha hecho esta semana el señor Mañueco, después de estos gravísimos acontecimientos, ha sido darse un paseo en chaleco por tierras bercianas. Parece que el señor Mañueco lo resuelve todo así, que se queman 50.000 hectáreas en la Sierra de la Culebra, pues se hace fotos en chaleco. ¿Qué? ¿Imputan al Partido Popular por sus primarias? Pues se hace fotos en chaleco. No ha dado ni una sola explicación, ni el señor Mañueco ni el señor Fijó. Porque, insisto, el señor Fijó es, desde luego, el responsable de haber autorizado en su día el pacto con la extrema derecha en Castilla y León por parte del señor Mañueco y ahora también lo es de esta corrupción porque el Partido Popular a nivel nacional está imputado por las primarias del Partido Popular de Salamanca. Nos estamos quedando atrás, estamos perdiendo el tren. Insisto, esto tiene causa en un mal gobierno, tiene causa en la entrada de la extrema derecha, que se lo está cargando todo, y tiene su causa también en la corrupción que ahuyenta inversiones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!